Biden anunció un nuevo camino para aliviar la deuda de préstamos estudiantiles tras bloqueo de la Corte Suprema al programa de condonación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes un nuevo camino para el alivio de la deuda del préstamo estudiantil, después de que la Corte Suprema fallara en contra de su programa de condonación que habría beneficiado a millones de estadounidenses. El nuevo plan ayudaría a tantos estadounidenses como sea posible. Según el mandatario, nunca voy a dejar de luchar por ustedes. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proporcionarles el alivio de la deuda estudiantil que necesitan y para que puedan alcanzar sus sueños. Esto es bueno para la economía, es bueno para el país, dijo Biden desde la Casa Blanca, horas después del fallo judicial. Ahora bien, el presidente aclaró que implementar esta nueva estrategia tomará más tiempo que el programa inicial de condonación de deuda estudiantil. No vamos a perder tiempo, aseguró. Nos estamos moviendo con eso. Tomará más tiempo, pero lo haremos de inmediato. También añadió que el nuevo plan se acoge a la reciente decisión de la Corte Suprema, pues se basará en una ley diferente, la Ley de Educación Superior de 1965. En ese sentido, permitirá al secretario de Educación, Miguel Cárdena, quien estuvo junto a Biden durante la declaración, comprometer, perdonar o liberar préstamos bajo ciertas circunstancias. Según Biden, este camino es legalmente sólido y la mejor opción para su administración. Además, es una vía que los legisladores progresistas han alentado al presidente y a su Casa Blanca a seguir. La propuesta también incluye una alternativa para la reanudación de pagos. Biden explicó que su gobierno creará un programa temporal de pago de 12 meses, que busca ayudar a los prestatarios que deban tomar decisiones difíciles para cumplir con sus obligaciones de deuda estudiantil cuando los cobros se reactiven en octubre. En lugar de dejar que las personas caigan en la ruina financiera cuando no cumplan con sus pagos, Biden dijo que la alternativa temporal eliminará la amenaza de incumplimiento o de que la calificación crediticia de un prestatario se dañe durante los próximos años. Esto no es lo mismo que la pausa de los pagos a préstamos estudiantiles, aclaró Biden. Los pagos mensuales vencerán, los cobros saldrán y los intereses comenzarán a acumularse. Si pueden pagar sus facturas mensuales deben hacerlo, continuó el presidente. Pero si no pueden, la alternativa les ayudará a evitar la ruina financiera. El Departamento de Educación no remitirá a los prestatarios con pagos atrasados a las agencias de crédito durante 12 meses para darles la oportunidad de ponerse al día, dijo Biden. El presidente también anunció que su administración reducirá los niveles para el plan de pago basado en los ingresos del 10% al 5% de ingreso disponible del prestatario. La Corte Suprema falló en contra de la condonación de los préstamos estudiantiles. Envalidó un proyecto destinado a entregar hasta 20 mil dólares de alivio a millones de prestatarios que luchan con deudas pendientes. La decisión fue 6 a 3 con el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribiendo para la mayoría conservadora. Los estados liderados por republicanos y los conservadores que cuestionan el programa dicen que equivale a un intento ilegal de borrar un estimado de 430 mil millones de dólares de deuda de préstamos estudiantiles federales bajo el pretexto de la pandemia. Roberts dijo que la administración de Biden y el secretario de Educación reescribieron la ley. El plan integral de cancelación de deudas del secretario no puede llamarse justamente una exención. No solo anula las disposiciones existentes, sino que las aumenta y amplía drásticamente, escribió Roberts. Por amplio que sé el significado de renunciar o modificar, ese lenguaje no puede autorizar el tipo de reescritura exhaustiva del estatuto que ha tenido lugar aquí. La Casa Blanca trató de utilizar la autoridad de la ley E.R.O.S. para condenar la deuda. Roberts dijo que el gobierno necesitaba la autorización directa del Congreso. La cuestión aquí no es si algo debe hacerse, es quién tiene la autoridad para hacerlo. Los disidentes liberales dijeron que la mayoría está básicamente tomando decisiones políticas. La Corte actúa como si fuera un árbitro de disputa políticas y normativas. Más que de casos y controversias, escribió la jueza Ellen Keegan, acusó al tribunal de sustituir una vez más al Congreso y al Poder Ejecutivo y a los cientos de millones de personas a las que representan en la toma de las decisiones políticas más importantes y controvertidas de esta nación. En sus breves comentarios, Biden criticó a los republicanos y a los intereses especiales por arrebatar el alivio de la deuda de las manos de millones de estadounidenses. Sabes que estos funcionarios republicanos simplemente no podían soportar la idea de proporcionar alivio a los estadounidenses de clase media y trabajadora, dijo Biden acusándolos de una hipocresía impresionante. Creo que la Corte malinterpretó la Constitución, agregó Biden después. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Sí, Biden dijo, Putin está perdiendo la guerra en Irak en referencia a la invasión de Rusia a Ucrania. El comentario ocurrió el 28 de junio del 2023 en el Jardín de la Casa Blanca, durante una conversación que el presidente Joe Biden tuvo con la prensa antes de abordar el Marine One rumbo a Chicago. El mandatario respondía a una pregunta sobre si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se había debilitado. El video completo de la respuesta y la transcripción de la Casa Blanca reflejan que Biden respondió, es difícil decir, pero él, Putin, claramente está perdiendo la guerra en Irak. Se viralizó en redes sociales, como aquí en YouTube, un video del presidente Joe Biden, el que mientras hablaba con la prensa sobre la invasión de Rusia a Ucrania, dijo, Putin está perdiendo la guerra en Irak. Hicimos la búsqueda y sí, es cierto que Biden dijo Irak en lugar de Ucrania. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. El conflicto continúa en varias regiones del país. La administración de Joe Biden lidera la Alianza de Países en Favor de Ucrania a través de asistencia de seguridad que incluye armamento, asistencia humanitaria y promoviendo sanciones económicas contra Rusia, señala este documento de la Casa Blanca. Para verificar la información, buscamos el video completo de la interacción de Biden con los periodistas y la transcripción oficial de la Casa Blanca. El comentario ocurrió el 28 de junio del 2023 en el jardín de la Casa Blanca durante una conversación que Biden tuvo con la prensa antes de abordar el Marine One rumbo a Chicago. En el video completo de la conversación Biden con los periodistas, puedes ver a partir de los 46 segundos cuando el presidente dice claramente, está perdiendo la guerra en Irak. La transcripción de la Casa Blanca también refleja el momento en el que Biden dijo Irak mientras hablaba sobre Ucrania. Se le pregunta, señor presidente, ¿ha quedado Putin debilitado por lo ocurrido en Rusia? El presidente responde absolutamente. Se le dice, ¿hasta qué punto Vladimir Putin ha quedado debilitado por los eventos recientes? Y Biden dice, es difícil decir, pero él claramente está perdiendo la guerra en Irak. Está perdiendo la guerra en su hogar y en parte se ha convertido en un individuo excluido en el mundo. Y no es solo la OTAN, no es solo la Unión Europea, es Japón, es, es, sabe, son 40 naciones. Con eventos recientes, el periodista que le hizo la pregunta a Biden hacía referencia a la rebelión armada del grupo paramilitar ruso Wagner y su líder y Evgeny Prigozín contra el Ministerio de Defensa de Rusia ocurrida el 23 de junio del 2023. La rebelión culminó al día siguiente tras la intermediación del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. En los comentarios de los videos virales, algunos usuarios, como aquí, impulsan la narrativa de que Biden no está mentalmente apto para ocupar la presidencia. Como te contamos en esta nota, expertos le han dicho a PoliticFact, medio aliado de fact-checking, que Biden no presenta síntomas de demencia. Kenneth Langa, profesor de medicina de la Universidad de Michigan, dijo que si bien es posible que Biden tenga más dificultades para encontrar algunas palabras y para hablar con la misma soltura que tenía cuando era más joven, eso no significa que esté senil ni que sufra de un leve impedimento cognitivo. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias.